Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Como le adelantaba, de viva voz, el doctor Eduardo Rosales, académico de la FESA Catlán de nuestra UNAM, y un prestigiado internacionalista. Eduardo, gracias por estar con nosotros. Mi querido Ricardo, un gusto y honor estar en este espacio, te mando un abrazo a ti y a toda tu muy, muy, este, informada audiencia. Doctor Rosales, ¿de verdad vino el señor Brinken a saludar, a charlar, en un plan muy cordial, o tú crees que hubo algo más? El presidente dice que no hubo ningún, ni el menor reclamo en lo que hace a la política energética de México, y que no habrá sanción alguna. ¿Tú lo percibes así? Pues, yo difiero, yo tengo otros datos, mi querido Ricardo, y este, mira, oficialmente sabemos que que Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, pues vino a participar en en este famoso diálogo económico de alto nivel, y bueno, pues que se hablaron de temas como seguridad, como migración, y cuestiones de tráfico de fentanilo, que que desde luego, ¿no? Sí, efectivamente, seguramente se han de haber abordado, pero a nivel de equipos de equipos o grupos de trabajo. Sin embargo, el tema de fondo es que estuvo aquí para reiterar, para reafirmar, para hacerle un llamado de atención, o a lo mejor hasta podríamos decir hasta la advertencia, ¿no? Que ya le había hecho este Joe Biden, el presidente estadounidense, a través de una misiva, a través de una carta, de que si AMLO aprovechaba las festividades del dieciséis de septiembre, para hacer este pronunciamiento severos contra Estados Unidos, por eso que está en el marco precisamente de las diferencias del tema de energía, pues habría consecuencias. Mira, mi querido Ricardo, este, no es gratuito, ¿sí? Que cuatro días antes del desfile del desfile militar, ¿no? Ya, ya está hasta la vuelta de la esquina, una comitiva estadounidense de alto nivel se entrevistara con AMLO. Tampoco es coincidencia. Porque el presidente había anunciado que iba a haber pronunciamientos importantes en defensa de la soberanía, es decir, contra la injerencia estadounidense. Sí, efectivamente, nada más que, mira, no hay, no es coincidencia, en política no hay coincidencias, ni hay casualidades, y este, que a consecuencia precisamente de, de, de la visita, súbitamente cambiara de actitud y dijera que el dieciséis de septiembre no va a referirse al tema energético de, pues, de relacionado con el TEMEC. Mira, por más que el canciller Ebrard haya dicho que el tema energético solo captó el cinco por ciento de la charla que sostuvieron, pues no es cierto, nadie le cree. Por otra parte, AMLO, pues, este, debe entender por este asunto de la soberanía, que este, que este concepto ya se ha transformado, que el fenómeno de la globalización, pues, este, lo ha cambiado, y que el hecho de México sea una de las economías más abiertas del mundo, pues, ya hace que el término, este, soberanía en su acepción clásica, pues, ya esté rebasado. Hoy en día de lo que debemos hablar es de intersoberanía, o de soberanía compartida, o de soberanía regional, y más cuando el TEMEC, al igual que su antecesor, el, 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 el Telecán, pues, han sido mucho más que tratados de libre comercio, prácticamente se han constituido en tratados de, de, de integración. Ya el titular del, del Ejecutivo mexicano, pues, este, debe tener presente que nuestra economía depende de Estados Unidos. Mira, de la importación de gas, de la exportación de petróleo, de agroindustriales, de automóviles, de los ingresos provenientes de turismo, y ni se diga de las, este, de las remesas. Y una confrontación abierta con Estados Unidos, pues, le puede salir muy caro. Mira, en el tema energético, mi querido Ricardo, pues, actualmente están los, están, se activaron los mecanismos de consulta, pero si no se resuelven las diferencias en esta instancia, pues, se podría pasar a un panel de controversias, y de salir alguna resolución contra México, nuestro país podría tener penalizaciones de entre diez mil y treinta mil millones, este, de dólares. Retomando este el tema del, de, de la visita de, de Blinken, pues, este, el presidente de México dice que, que el gobierno de Estados Unidos tiene un tono distinto, y una actitud de respeto, pero la verdad, el que cambió de tono fue AMLO, nada más que con su, pues, vamos a decirle hasta eso, ¿no? Su mimetismo del presidente, un día dice una cosa, y otra dice exactamente lo contrario. Cuando él ya tiene enfrente a los altos mandos, a los altos niveles de gobierno de Estados Unidos, es cuando entonces, el que cambia de tono, es él. Y hay una cosa que si me permites agregar, ¿no? Sí. Con relación a lo que, a lo que dijo AMLO, de que el dieciséis de septiembre hablará de la búsqueda de... De la paz mundial. ...de la paz mundial, ¿no? Exactamente. Sí, sí, sí. Una prop... Sí. Y una propuesta de su gobierno para solucionar la guerra de Rusia y Ucrania, por favor, pues, solamente será una una lista de de buenos deseos. Mira, nadie, absolutamente nadie, le 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 va a escuchar, ¿no? Ni mucho menos va a tomar en en serio a México, porque es un actor menor, ¿no? En temas de política internacional y geopolítica. Déjame recordar nada más. Sí. Todas estas polémicas en las que ha estado este la la política exterior de México y sobre todo los pronunciamientos del presidente, lo de la cumbre de las Américas, lo de imagínate retirar la estatua de la libertad, lo de llamar borregos a a los integrantes del parlamento europeo, el reclamo del penacho de Moctezuma, ¿no? Que ni lo robaron ni era de Moctezuma, la la pausa con la relación con España, lo de la nominación de Pedro Salmerón, recordarás, mi querido, mi querido Ricardo, en fin, y ese famoso plan mundial de fraternidad y bienestar, que no era más que un cúmulo de buenos, de buenos deseos, eso de cobrar, del cobro voluntario del cuatro por ciento a las fortunas de las personas más ricas o o eso del cobro voluntario también a las mil corporaciones privadas más importantes a nivel del mundo. Mira, son una serie de pronunciamientos que francamente ni nadie los va a escuchar y este y y francamente son parte de eso que también se le dice Pejelandia, ¿no? Es el lugar en el que nada de eso va a ocurrir, mi querido Ricardo. Como siempre, Eduardo, con mi reconocimiento más grande, te agradezco tu participación generosa con con nosotros. Estoy en la orden, mi querido Ricardo, nuevamente un abrazo para ti y para tu muy muy informada este teleaudiencia. Ha sido muy eleccionador escucharte, gracias Eduardo. Un abrazo. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx